Un escogida, cosita, sí. ¿Quedó debiendo algún día? Quedó debiendo ahí, sí, pero que uno va a hacer ya, yo voy a dejar eso. ¿Más o menos? Como 700 pesos quedó debiendo. ¿Qué es lo que me ha hecho? Alfonso Pérez, me dicen la buena. Legal de la familia nos sorprende bastante esa información del procurador Franz Soto, porque hasta donde hemos estado dándole seguimiento al proceso jurídico legal, todas las informaciones oficiales que se han dado establecen que la causa del asesinato fue por la denuncia que él había hecho de unos hechos criminales o de un asesinato que ocurrieron en la ciudad de La Romana y había establecido responsabilidades sobre quiénes habían cometido tal acto. Eso es lo que nos han dicho. Sobre esa base se hundió la trama del secuestro y posterior asesinato. Es una versión que la desconocíamos, que no la habíamos oído, y llamamos la atención porque a nosotros nos parece que esa es la versión de lo que mandaron a secuestrar y a ejecutar al periodista José Silvestre. Los mataron entonces no por la denuncia que hacía, no por la denuncia que hizo, sino por la extorsión. Entonces nosotros pensamos que por las condiciones de humildad y de sencillez y de precariedad material con que él se desenvolvía en su vida personal, no reflejaba ese nivel de chantaje y de extorsión con 500 mil pesos, el entorno donde vivía lo que refleja de mucha humildad. Gracias. 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 Gracias.